¡Suscríbete! Aunque esté en desacuerdo todo el blanquiazul Pronto voy a despegar desde Santa Lucía Y pronto podré yo volar por más de una aerovía ¡Volaré! ¡Oh! 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 Azul, berrinche de azul, berrinche del blanquiazul Y volando, volando feliz voy más alto que el sol Voy con todo y feliz Y hacia el mundo allá abajo se aleja y yo voy a París Y una música dulce resuena solo para mí ¡Volaré! ¡Oh! 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 Y no logró aterrizar y quiso aterrizar en Santa Lucía Pero todavía no se puede aterrizar en Santa Lucía En el aeropuerto de acá imposible Entonces aterrizó en Texcoco O sea, se fue a la... Se fue allá Y luego aterrizó una torre de estas que se cayeron Se dio en la madre ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, necesitamos un monero Pues es un programa de tres moneros Tres moneros, necesitamos un monero ¿Tú conoces a un monero, güey? ¿Tenemos moneda de cambio para un monero? O sea, un monedero Un monedero, por ejemplo Un monedero Pues estaría bien, pero vive en España Pues, ¿qué hacemos? Juan Carlos Monedero vive en España ¿Y no hay manera de que venga? ¡A ver! ¡Caroy! ¡Oh! ¡Juan Carlos Monedero! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué gustante! ¡Me sabía tocarse sin preguntar quién era! ¡Lo teníamos más o menos sospechado! ¡Ah, bueno! Oye, este, bueno Estamos ni más ni menos que con Juan Carlos Monedero Porque es un gran amigo Pero además es una de las voces más importantes de España Es una figura clave de Podemos Y este, bueno Es una mente francamente brillante Y estamos de lujo Encantados de tenerte Muchas gracias Y no es la primera vez Porque hace poco más de un año Estuvimos platicando aquí Bueno, nosotros aquí La pandemia Estábamos allá en la pandemia Estábamos todos encerrados en la pandemia Pero ahora hay otra pandemia Que es la de la ultraderecha Que parece que en España Está agarrando cierto impulso Tú dices que Juan Carlos es una importante voz Pero no es un importante Vox No Aborto nada No, por favor No, por favor Había un dicenario que se llamaba Vox en España Entonces ya el pobre dicenario Vox está jodido Muy desacreditado, sí La verdad es que No voy a decir que estaba escrito en las estrellas Pero siempre sabemos que el capitalismo Cuando entra en crisis Siempre tiene como dos respuestas Tiene una acción popular Te protesta frente a los poderosos A los cuales se les identifica como responsables De los problemas económicos Y a los políticos A los que se ve como los mayordomos De esos poderosos Entonces ese enfado popular Frente al establishment Frente a lo establecido Genera una reacción del poder Que intenta aplacar esa respuesta Llamando a la extrema derecha Llamando a la ultraderecha Pasó con Mussolini en los años 20 Cuando de repente La revolución rusa del 17 emerge Los socialistas italianos se crecen Más verbalmente que en la práctica Pero eso asusta a los terratenientes Que van a llamar a los fascios de combate Que eran sobre todo militares Que habían luchado en la primera guerra mundial Y que pensaban que no habían recibido La recompensa que se merecían Y arman a esos fascios de combate Para empezar a golpear a los sindicalistas A los partidos de izquierda Bueno, hoy vemos lo mismo Los poderosos Frente al enfado popular Del modelo neoliberal Pues han llamado a los nuevos fascios de combate Lo que pasa es que ahora el fascio de combate Está en los medios de comunicación En algunos lugares de la judicatura Con eso que llamamos la guerra jurídica Y también en... Es un poco más sutil Pero también estamos viendo una penetración En los cuerpos y fuerzas de seguridad En la policía y en el ejército De estas fuerzas de la extrema derecha Y eso también es realmente preocupante Muy peligroso Pero hay que entenderlo, ¿eh? O sea que... Si hay crisis económica Hay frustración Hay gente que de repente se queda perpleja Y si a esto le añadimos ¿Cómo está acelerándose mucho el mundo? Eso que decía Benedetti De que cuando teníamos las respuestas Nos han cambiado las preguntas Y de repente cambia el modelo familiar Cambia, gracias a los mayores derechos Que tienen las mujeres La percepción que tenemos los hombres De lo que eran privilegios Pero que nosotros lo veíamos como derechos Y que de repente Esa reclamación de las mujeres De que también nos hagamos cargo de los cuidados De que nos hagamos cargo de la reproducción Lo vemos como una pérdida de estatus Y nos enfadamos con las mujeres Vemos que también hay una mayor conciencia De países del sur Que antes eran simplemente países desechados Pero que ahora van teniendo conciencia Y van también trasladando la conciencia a sus pueblos Por ejemplo, toda la década ganada Aquí en América Latina Fue una década contra el modelo neoliberal Y que ha generado conciencia en nuestros pueblos Y dejadme deciros una cosa bonita Porque siempre planteamos Que este descongelamiento de la historia Que estamos viviendo Después de la parálisis desde el año 73 Desde el año en el que El golpe contra Salvador Allende Fue como el campanazo de salida Del modelo neoliberal De la desregulación De la apertura de las fronteras De los tratados de libre comercio De la venta de las empresas públicas De la llamada a los Chicago Boys Para que se hicieran cargo de la economía De los premios Nobel a neoliberales El 74 le dan el premio Nobel a Milton Friedman Será para celebrar Que habían dado el golpe contra Salvador Allende Por cierto, no existen los premios Nobel de economía Alfred Nobel nunca los instituyó Sino que fue el Banco de Suecia En el año 68 Para frenar a socialistas Y a las empresas como los Palme Que tenían una visión de la economía diferente Y dijeron que tenemos que contrarrestarlo Entonces ya digo Este modelo neoliberal Que siempre lo hemos situado En América Latina Porque como fue el primer lugar Donde lo pusieron en marcha Fue el primer lugar donde hubo una respuesta Y siempre decimos que está el gobierno de Chávez De Lula, de Correa Pero nos hemos dado cuenta De una cosa bien bonita Y es que seguramente La lucha antineoliberal comenzó aquí En 1988 Que fue cuando se ganó por vez primera Al modelo neoliberal Pero robaron las elecciones Entonces cuando pensamos Cuando apenas empezaba a imponer Claro Si logramos como ciudadanos Intentar frenarlo Pero no nos dejaron Y deja decirte que El ciclo neoliberal El ciclo progresista antineoliberal Empieza en 1999 Termina en principio en 2008 Y en 2006 Hubo unas elecciones muy importantes aquí Que las ganó la izquierda Las ganó López Obrador Y le hicieron un fraude brutal Muy a ver Para parar esta Para parar esto Porque yo si creo que si se hubieran Es decir Ya estaban en la esfera Del ciclo progresista Brasil, Argentina Es normal Y si hubiera estado México Claro Se les descompone Es un problema geopolítico serio Es normal porque cuando de repente Tú en una crisis económica Pierdes en tan poco tiempo Tu estatus Y de repente pierdes Las perspectivas de futuro Sientes intranquilidad Y ahí es donde aparece La extrema derecha Ofreciéndote Claro Respuestas muy simplistas Es verdad que por ejemplo El auge de los derechos De la mujer Ha trastocado el modelo de familia Pero porque Las feministas reclaman Una familia más Igualitaria Donde las mujeres tengan derechos Y donde los hijos Tengan también derechos Y va a venir la extrema derecha A decirte No, no, tú tienes derecho A una familia Pero es una familia autoritaria Entonces hay gente Que va a escuchar esa música Igual que hay gente Que va a escuchar la música Ah, que dicen que Dios Ya no es importante Sí, sí, pero es un dios Castigador Es un dios del antiguo testamento ¿No? Que bien sea por el yunque ¿No? Y la extrema derecha católica Que odian al Papa Francisco O bien sea Los neopentecostales Que son un business Que son un negocio ¿No? Aparte de una iglesia Bastante punitiva Te ofrece la solución A esa desaparición de Dios O la nación Ah, que la globalización Ya no cuida a los mexicanos Pues vienen y te dicen Sí, hay un México Cerrado Hay un México Hay un México Solamente para los mexicanos ¿No? O España para los españoles Y por eso necesitas Fíjate en la extrema derecha Como te está diciendo Que no vas a comer No vas a cenar No vas a almorzar No vas a tener ningún tipo De servicio No vas a tener ningún tipo De derecho Lo que te van a decir es Tú lo que tienes es identidad Tú eres mexicano Y la gente compra esa basura ¿No? Y claro Como necesitan engrandecer La idea de la patria Ya no es la patria La que te cuida Que decía el poeta Gamoneda En España ¿No? La patria ya no es la que te cuida Sino la que te da tranquilidad Por la identidad Y por eso se van al pasado A buscar identidades En los confederados Trump En el imperio austrohúngaro Orbán en Hungría O la extrema derecha A recuperar aquí Esa idea de que Gracias a nosotros Gracias a los conquistadores Los malditos indígenas Vieron la civilización Yo tengo la sensación De que esas ideas Que se compran Es un sector De la clase media La que principalmente Se los compra Desgraciadamente Termina afectando También a sectores populares Porque los sectores populares Siempre son los más golpeados Son los que tienen Menos herramientas Y también de alguna manera Los sectores populares Hacen una cosa Que es tan simple En su enunciación Pero es tan profunda Es la explicación Para mí más brutal Que he escuchado Del auge de la extrema derecha Y tiene que ver Con una frase Que decía Walter Benjamin Que decía que El auge del fascismo Siempre expresa Un fracaso De un cambio profundo De izquierdas Decía una señora mayor En España Dice ¿Usted por qué cree Que la gente vota A la extrema derecha? Hace un año ¿Por qué cree usted Este auge de la extrema derecha? Y la mujer contesta La gente ya no creía En el PP La gente ya no creía En el PSOE La gente confió En Podemos Pero si Podemos No les da Las soluciones Que esperaban Pues votan A los de la extrema derecha A ver si estos Al fin hacen algo ¿No? Cuidado cuando gobernamos Porque si gobernamos Con las mismas políticas Que la derecha Estamos brindando La alfombra roja Para que vengan Para que vengan Las extremas Derechas ¿No? Y por eso Hay tanta presión En España Por parte de Podemos Al Partido Socialista Que es el socio mayoritario Para que no repitamos Esas políticas Es verdad que Podemos Como socio minoritario Muchas veces No tiene la fuerza suficiente Como para obligar Al Partido Socialista ¿Qué fue lo que hicieron? El PSOE Fue lo que hizo Hace unos años Repitir las mismas Sí, sí, iguales Iguales Y por eso la gente decía En la calle PSOE, PP La misma mierda es Con perdón ¿No? Porque la gente Identificaba Pues igual que aquí Al final No es tan fácil Identificar las diferencias Entre el PAN El PRI Y el PRD Y al final Es que es como Una cercanía Ya lo dijiste Hace un año Aquí en el Chamoco TV No son la misma mierda Pero cagan muy parecido Tenemos que ir A una pausa Y ahorita Continuamos Con esta conversación Muy bien Bienvenidos a Cinema Averno El programa donde el séptimo acte Está del averno Hoy que estamos a pocas semanas De celebrar la Navidad Le contamos Grandes películas Que han logrado atrapar El espíritu De estas fiestas ¿Están listos? Cámara ¿Quién no recuerda Cuento de Navidad? Aquella historia De un avaro empresario Que es visitado Por los fantasmas De las elecciones pasadas Y vive atormentado Por la Navidad presente Otra historia conmovedora Es la de El Grinch Un ser amargado Que odia A 30 millones de personas Y se la pasa Escribiendo columnas En el Reforma Y desplegados Que solo firman Sus cuates Y que la verdad Ya dan mucho cringe Pero sin duda La película más taquillera En estos días navideños Es Mi pobre Amlito Mi pobre Amlito Es una comedia De enredos involuntarios En donde todos los villanos Acaban enredándose Aún más El pequeño Amlo Cree que se ha quedado solo Porque la oposición Moralmente derrotada No quiere votar Su reforma eléctrica Además de todo Es constantemente acechado Por dos ladrones Muy torpes Que quieren tumbarlo A punta de tuitazos Amlo solo Crea un partido Da conferencias de prensa Clases de historia Paseos en tren Contesta tweets Él solito Se va a la chingada Y regresa Y todo Sin salir de su casa Finalmente Su familia vuelve Y todos Se reúnen En una fiesta En el Zócalo La boaleja De esta edificante Historia es No seas Una oposición De pacotilla Eso es todo Por hoy En Cinema Verno Les deseamos Felices fiestas Felices películas Y acuerden Que el cine Se ve mejor A oscura ¡Corte! Bueno, seguimos aquí En el Chamuco TV Platicando Ni más ni menos Que con Juan Carlos Monedero Y yo te quiero Hacer una pregunta ¿Por qué Se da el caso De que la derecha Se recicla Tan fácilmente Y a la izquierda Le cuesta Tanto trabajo Renovarse? Por eso que decíamos Siempre De que A la izquierda Le separan los ideales Y a la derecha Le unen los intereses Es decir que Los sectores de la derecha Tienen claro Que son estructuras De poder De poder para mantener Siempre el statu quo Siempre hay Un discurso Que lo expresa muy bien La noche en que Cuando decide Hindenburg Nombrar canciller A Hitler No porque ganase Las elecciones Sino porque Utilizan un artículo De la República de Weimar Para sortear al Parlamento Y darle a él El gobierno Después él Va a acabar Con la oposición Y luego sí que va a ganar Las elecciones Pero en un contexto Que dificulta mucho Eso que digamos Hitler ganó las elecciones Democrática Entonces sí Eso es como muy Sí, esta idea De que El pueblo se equivoca Ya ven como eligieron a Hitler Es muy mañoso Es muy tramposo Porque realmente no fue así Entonces una noche Se reúne Hitler Con los empresarios Que son los que autorizan Que le nombren Después de que él pacta con ellos Que va a haber Todo tipo de acuerdos Desde el Estado Para financiar A las grandes empresas A las Farben A la IEG Toda la gran empresa Alemana Hoy ocurre algo similar Ellos pueden decir Una cosa y la contrario Lo estamos viendo en España Te pueden decir No, es que Estáis gastando El dinero de los españoles En los inmigrantes Luego aprobamos Un salario mínimo vital Para los españoles Y dicen No, estáis fomentando A los parásitos O sea, siempre Te pueden decir una cosa Y la contraria Porque lo único Que les interesa Es simplemente Hacer ruido Polarizar Para en ese ensordecedor eco Decir que ellos Son la única alternativa Necesitan decir Que todo es igual Y entonces ellos Luego van a ofrecer La alternativa Que luego es mentira La alternativa es Más de lo mismo Pero no tienen Ningún tipo de problema Y hay una cosa ahí Fisgón Terrible Y es que Tiene que ver igual Con los lectores De los periódicos De la derecha Porque Permiten que les mientan Y al final Es que estamos viendo Que es que quieren Que les mientan Es como la película Johnny Guitar Miénteme y dime Que me quieres Entonces de alguna manera Compran periódicos basura Que les dicen mentiras Pero les reafirman Lo que ellos quieren escuchar Y eso es un problema Porque vivimos En una suerte De sociedades De nichos Donde hemos roto Esa conversación conjunta Que teníamos En esas sociedades Y eso polariza Y es en esa polarización Donde si al final Todo se descalifica Estos Van a aparecer Como los antisistema Y es mentira Ya me dirás tú Lo antisistema que es Trump O el antisistema Que es el Junque Y se vendía como antisistema Y el Junque también Se vendía como antisistema Es una cosa increíble Pero tiene la capacidad Ya digo De venderte Es verdad que Yo llevo muchos años Planteando Que la izquierda Se estaba equivocando Al dejar todo lo políticamente Incorrecto a la derecha Es decir Que la política Se estaba convirtiendo En algo frío En algo En algo Muy ordenancista En algo Con una responsabilidad Que te frenaba Entonces la izquierda Parece que somos El pitufo gruñón Que está siempre Protestando por todo Y regañando a todo el mundo Mientras que la derecha La estamos dejando Por ejemplo Ahora con la pandemia Los responsables Es decir Hombre vamos a quedarnos En casa Vamos a ponernos El barbijo Vamos a vacunarnos Mientras que la derecha Dice No libertad Vacunarnos para qué Ponernos barbijo Para qué En España Casi siete De cada diez personas Que están en la unidad De cuidados intensivos Gente que no se ha vacunado Pero en nombre De la libertad Fíjate Lo que decías Fisgón Cuando está ya la pandemia En España La derecha La extrema derecha Y la derecha Los dos juntos Porque se están cada vez más Mimetizando Salen a decir El gobierno Tiene que cerrar Las fronteras Tiene que cerrar Las ciudades Tenemos que encerrarlos Son unos irresponsables Cuando de repente Hay confinamiento Y dicen El gobierno Nos encierra El gobierno Nos persiguen Entonces Lo peor de todo esto Es que El discurso ese De la libertad Yo tengo libertad Para hacer lo que me dé la gana Es muy propio de la época Y lo está ejerciendo La extrema derecha Yo veo la sociedad Un poco como Las películas de Mad Max Es una guerra De todos contra todos Porque si el Estado Ya no te cuida Si pierdes tu empleo Si no tienes para pagarte Una vivienda Si te asusta El cambio climático Si vienen migrantes Si las mujeres Ya no te permiten Tener el modelo De familia Que tenían tus abuelas Todo eso va generando Un caldo de cultivo De gente entre Medio asustada Medio frustrada Que está dispuesta A que alguien venga Y le autorice A ser un sinvergüenza Que eso es lo que está pasando Trump está diciendo Tú puedes ser un canalla Como yo Tú puedes tocar A una mujer Asaltemos el Capitol Claro Tú puedes pegar un tiro A alguien Dice yo puedo disparar A alguien en la quinta avenida Y nadie me diría nada Entonces Fíjate Que eso ya lo hacía Berlusconi Es lo que hace Abascal Es lo que ha hecho Díaz Ayuso En Madrid Te autorizo a que seas Un sinvergüenza Te autorizo a que robes Te autorizo a que no respete Las normas Te autorizo a que Como en las puertitas Del señor López A que el penúltimo Te autorizo a que pises Al último Entonces Esa lógica terrible Donde se pierde la empatía Donde en nombre de la libertad Parece que estás autorizando ya A perder tus rasgos de humanidad Es lo que hace que la extrema derecha Tenga ese espacio Y sus argumentarios Fisgón No son argumentarios de razón Son argumentarios de sentimiento Que es lo que diferencia Y de fe Claro Claro Pero de una fe De una fe mentirosa Sí, claro De una fe mentirosa Pero te quieren apelar al sentimiento Por lo que quieren es justificar Por qué se han convertido En unas hienas Y aquí en México Es un poco Esta misma historia De el que no tranza No avanza ¿Sí? ¿No? Es el sinvergüenza Como modelo a seguir Y tú hablabas ahorita De cómo la derecha De alguna manera Se robó Yo creo que está en Abu Dhabi Pero no creo que sea un No creo que hayas hecho Un juego de palabras Un albur ¿No? Para sacar eso La derecha se ha robado De alguna manera El concepto de libertad Pero claro Para la derecha Es la libertad individual No este Claro Este ideal colectivo De libertad ¿Sabes qué dice El manifiesto comunista De los peligrosos Marx y Engels? Dice textualmente Que la sociedad socialista Será una sociedad Dice Será una sociedad Donde La libertad De cada uno Será la condición De la libertad De todos Fíjate que El manifiesto comunista No está diciendo que Vamos a hacer aquí un gulag ¿No? Para que en nombre De la libertad De todos Perdamos la libertad individual Pero están apelando Pero igual Si es que Marx Es un hijo del siglo XVIII ¿No? Es un hombre De la revolución francesa Estaba apelando A cosas que están En Adam Smith Que están en Stuart Mill En los liberales Decentes Que no entendían Los elementos de libertad En San Simón En San Simón Digo esto Porque son de derechas Porque son En San Simón Es más Pero incluso los liberales Que te van a agitar Los neoliberales Cogen trozos de su obra Para contarte Que son lo que no son Porque Adam Smith Si se levantara hoy Y viera lo que han hecho Los neoliberales Mercantilizando hasta la vida Les patearía el trasero Adam Smith ¿No? Entonces Claro En ese sentido Tienen que inventar Constantemente mentiras Sin ningún tipo de pudor Por eso también Están construyendo Canales digitales Que son espacios de mentira Es Breitbart Es el canal Que va a llevar al final A Fox ¿No? A Fox News A inventarse A este canalla Que casi arde No solamente Estados Unidos Sino que arde Todos los lugares Donde entró Que fue Donald Trump Sí, claro Fíjate La frase esta De la mano invisible Del mercado Chomsky Tiene un texto Muy bueno En el que dice Bueno, esta frase La usa Adam Smith Justamente para decir Lo contrario Que el nacionalismo Británico Metería control A las exportaciones Es para decir Otra cosa De lo que suelen decir Los... Yo te tengo Una pregunta Muy especial ¿Por qué España Ha sido En varias épocas Y tal vez también ahora Uno de los epicentros De la derecha mundial? Pues seguramente Porque hemos retrasado Mucho nuestro desarrollo Le preguntaron Un historiador A Ramón Carande Que definía en España En dos palabras Y dijo España Demasiados retrocesos Si uno mira La historia de mi país Te encuentras con que Cuando se empieza A desarrollar Un movimiento urbano Moderno Que son Las comunidades de Castilla O las Germanías En Levante Viene Carlos I Y los aplasta Cuando empieza Un movimiento Emancipador Que es la reforma Protestante España es la jefa De la contrarreforma Cuando de repente Se pone en marcha La revolución francesa Godoy Hace un cordón sanitario Para que no entren Esas ideas nauseabundas Cuando de repente Los liberales Empiezan a levantar Cabeza en España Fernando VII Los fusila En las costas de Cádiz Y una parte del pueblo Grita Grita viva En las caetas Cuando se pone en marcha Se recupera un poco Ese proceso liberal Vienen las guerras carlistas Cuando de repente Se pone en marcha La segunda república Viene el franquismo Un enorme proceso Siempre es una pelea Que a veces Se ha querido presentar Con ese verso de Machado Españolito Que vienes al mundo Te guarde Dios Una de las dos España Esa del arte El corazón O ese duelo A garrotazos de Goya Donde hay dos tipos Vienen enterrados en la arena Y hay dos Parece condenados O Larra Paseándose por un cementerio El día de difuntos Y ve una lápida Que dice Aquí yace media España Víctima de la otra media En verdad No es que haya habido Dos Españas enfrentadas Sino que Ha habido una España Enfrentada con el grueso de España Lo que pasa es que Esa España era muy poderosa Y hay una cosa Fisgón Que en México No lo terminan de entender Dicen El rey ¿Qué es eso del rey? Entonces A veces No es una cuestión solamente De que haya un rey Porque dices Pues Oye Brasil es una república Y tienen a Bolsonaro Yo no sé que es peor ¿No? Pero hay una cosa importante Para entender Y es que En el siglo XIX Las élites Españolas Van a articular En torno De la figura del rey Más cosas En la constitución De 1876 De Cánovas del Castillo Que retoma una idea De la constitución De Narváez De 30 años antes Donde fijaros Que interesante Están los Los conatos De liberalismo En España Queriendo hacer Una constitución Con derechos Y le dice Narváez Apoyado por un tipo De extrema derecha Que luego influiría mucho En Karl Schmitt ¿No? En Donoso Cortés Un tipo muy doctrinario Católico La teología del sable ¿No? Que siempre ha articulado A la extrema derecha En España Y en todo el mundo ¿No? Entonces Cuando están planteando Los liberales Ser españoles Tener derechos Le va a decir Narváez Con Donoso Cortés No, no Ser español Es sentir España Entonces, claro Si vais a Madrid Ahora en Navidades Vais a encontrar Madrid lleno De banderas de España Y dices ¿Qué coño tendrá que ver La bandera de España Con la Navidad? Pero da igual Porque ellos Que te quieren dar banderas Al tiempo que están cerrando Los hospitales públicos O la atención primaria Entonces, fijaos En la constitución De 1876 Cánovas establece En esa constitución Un rey El rey tiene el mando De las fuerzas armadas Está en la constitución Mía actual De 1978 El mando de las fuerzas armadas La tiene el rey Es una figura Que a mí Como mexicano Siempre me ha llamado Mucho la atención Es difícil La han visto en los cuentos Sí Para este lado Del océano Nos cuesta trabajo Entender esta figura Del rey Y platicando Con amigos españoles Hace ya varios años Me llamaba más la atención Que no importaba Si eran gente De izquierda De derecha Con distinta manera De pensar Había un respeto Por el rey Por la figura del rey Y un poco Como una figura De estabilidad Como un factor De estabilidad Ahora Eso fue hace muchos años Han pasado varias cosas Varios escándalos De corrupción Ya es otro rey ¿Cómo está la figura Del rey Ahorita A estas alturas? Hay algo que la gente No sabe Y es que el franquismo Fue un reino Claro Es decir Que Franco Da un golpe de estado En nombre De la república Era la argumentación Después cambia Sobre la marcha Porque se da cuenta Que necesita Agrutinar Desde otro principio Y es cuando asume La bandera borbónica Otra vez Y acaba con la bandera republicana Y en el 47 Vuelve a ser un reino Y en el año 69 El nombre al rey Juan Carlos Su sucesor A título de rey Decía Nos contaba Que en la historia de España La monarquía No es solamente el rey Sino que Desde el siglo XIX En las constituciones Sobre todo la de Cánovas Es la más clara El rey Es dueño De las fuerzas armadas Que hacen y deshacen Es Una constitución Bipartidista Es decir El rey Articula A Cánovas Y a Sagasta A liberales Y a progresistas Y a conservadores Y a liberales Es centralista Es decir Rompe Con la idea De una España Multinacional Es cuando se inventa Por ejemplo En tiempos de Cánovas Del Castillo Que están ahora En el Parlamento Español Los cuadros de los visigodos Como si Viniéramos de los visigodos Y está En el Congreso De los Diputados de España Está el cuadro de Alarico II Que nunca pisó La península ibérica Pero no está ni Mohamed Ni Boabdil Ni Yusuf Esto es una construcción mítica Para intentar emparentar A los Borbones Con Don Pelayo Es una mandanga Que no tiene por dónde Cogerse Pero es que da igual Porque es lo que la gente cree Entonces el rey Hay rey Fuerzas armadas Centralismo Bipartidismo Capitalismo clientelar En el entorno de la corte Y un elemento muy típico De mi país Que es la unión de iglesia Y Estado La iglesia siempre La gente que nos escucha Busquen ustedes De Ramón J. Sender El rey Quien por un campesino español Ahí en un librito chiquito Van a ver La esencia del papel De la iglesia En España Entonces claro Muere Franco Nos acostamos franquistas Y nos levantamos demócratas Viene el rey Y el rey no tenía legitimidad Pero hay una cosa muy mágica En mi país Que es que el entorno del rey Con la quiescencia del rey Da un golpe de Estado El 23F El golpe de tejero Es un golpe que se da Con la quiescencia del rey Quien sale a la calle Es su padrino En el ejército Que es Milán del Bosch Y quien organiza Quien iba a ser El que iba a sustituir al gobierno Es el que era su jefe De la Casa Real Que era Alfonso Armada Entonces resulta que Con la mentira De los medios de comunicación Que siempre habían ocultado Lo que ahora sabemos Que el rey es un piernas Que el rey es un depredador sexual Que el rey es Muy amigo de lo ajeno Se había construido en cambio Con la connivencia De los medios de comunicación Durante 40 años Una figura De que el rey era El que había salvado A la democracia Oiga no me fastidies Entonces claro Mucha gente se había acostumbrado A ver en la figura del rey Un poco toda esa estabilidad Y las élites encantadas De que el pueblo viera En el rey No el capitalismo El clientelar El centralismo La unión con la iglesia El militarismo Sino que viera La persona que nos salvó Porque es verdad Que las dictaduras Son muy depredadoras De las ideas Y te dejan bastante Desmochado Y te dejan Sin mucho pensamiento crítico En las primeras elecciones Del 77 Se prohíbe Que se presenten Que se presenten partidos Que se llamen Republicanos En su nombre Es decir Al rey en las elecciones del 77 Se le concede Por prerrogativa real Que nombre a 40 senadores 42 senadores Al margen de las elecciones Para garantizar Que si las elecciones No iban bien Él pudiera controlar Desde el senado La constitución Que se iba a construir O sea La monarquía Es una maldita farsa Donde claro Si a ti durante tanto tiempo Te han estado contando Que ese es tu paderecito Pues al final te lo crees Cuenta Lenin Que cuando ganó La revolución rusa Fueron a una población A decirles que Bueno que traían Los tractores Entonces nada más entrar En el pueblo La gente empezó a gritarle A Lenin Viva el zar Viva el zar Él dijo No, 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 no No es el zar No somos la revolución Traemos la electrificación Los tractores Esto va a ser ahora Ustedes Van a ser los dueños De su tierra Y los son Que interesante Como Bueno Entonces ya se va El hombre Y cuando se va Le dicen Viva el zar Viva el zar Porque también Hay una interiorización Sí, claro Pero que tanto Ahorita En 2021 La sociedad española Sigue con esa interiorización O ya no Las encuestas que hay Dicen que ya no Que ya es mayoría La gente que piensa más En una república Fíjate que desde hace Más de una década El centro de investigaciones Sociológicas Decidió No preguntar Sobre el rey Que es como Claro Es verdad que Creció muchísimo El descrédito Incluso llegamos a pensar Que el rey Juan Carlos Había hecho republicano Porque no hacía nada más Que barrabasadas Donde la gente decía No, no puede ser Y es muy triste Porque es el partido socialista El que salva El que salva la monarquía Decía mi maestro Jesús Ibáñez Que las cosas de derechas Profundas solamente Las puede hacer la izquierda Porque si las hace la derecha Prende fuego Al país Entonces quien salva al rey Quien hace la ley De sucesión Que después la remedia Para que tenga impunidad Para que no se pueda Perseguir sus delitos Que es una cosa terrible Lo que pasa es que es tan impune Que se va a perseguir delitos Porque después De abdicar como rey Siguió cometiendo delitos Pensando que yo hago Lo que me da la gana Entonces ahora mismo Hay una tesitura Donde las nuevas generaciones No creen en la monarquía Porque no es creíble En el siglo XXI La gente más mayor Sigue viéndolo El partido socialista Tiene unas bases republicanas Pero la dirección Es incomprensiblemente Monárquica Y el hijo Tiene una tesitura terrible Si hace lo que hizo su padre Irá a caminito de estoril Como le ocurrió A su bisabuelo Porque la gente No va a tolerar Que tenga un comportamiento Como el de su padre Pero si no hace Lo que hace su padre Las élites van a decir ¿Y para qué queremos un rey? Entonces está Una tesitura complicada Y hay una cosa Que es insoslayable En la constitución española Dice textualmente Que es el rey Juan Carlos Que es el único nombre Propio que aparece En la constitución Es el que instaura La dinastía Que va a gobernar Que va a reinar en España Entonces claro Felipe VI Apareció Como beneficiario De un fondo Escondido en Suiza Cuando saltó a la luz Por Suiza Él hizo un amago Decir renuncio A la herencia Hizo una cosa Que era absurda Porque no puedes renunciar A una herencia Hasta que no se muere La persona Entonces por eso Era un paripé Para decir Yo renuncio a la herencia Claro y uno pensaba Si renuncies a la herencia Renuncia a la corona Sí claro Porque es la herencia real Si tú eres rey de España Porque eres el hijo De el rey Juan Carlos Primero Y si el rey Juan Carlos Se demuestra Que es un sinvergüenza Se demuestra Que ha malversado Ha utilizado El cargo de jefe del estado Para enriquecerse Que es lo peor Que puede ocurrir No solamente Para depredar sexualmente No solamente porque haya puesto A los servicios de inteligencia A taparle sus correrías sexuales Que ya es bastante triste No solamente porque haya Podrido a los medios de comunicación Que durante 40 años Le han cubierto a las fechorías Es que ha utilizado Su poder Como jefe del estado Para enriquecerse Es decir Que eso es la corrupción Más terrible Porque cuando roba Un presidente de gobierno Al fin y al cabo Le hemos votado Y seremos imbéciles Pero le hemos votado Pero a un rey Que no le ha votado nadie Que utilice el cargo De jefe del estado Para robar Es intolerable Entonces yo creo Que la única legitimidad Que le cabe a Felipe VI Es que se presenta A lo mejor gana Repito a saber Pero la única cosa Que le puede legitimar Es decir Yo quiero ser jefe del estado Me presento en las elecciones Uy pero eso también Va totalmente a contrapelo De las lógicas monárquicas Claro Y de las élites Me encanta Me encanta tu tesis Me parece buenísima Y yo me sumo a esta propuesta Es algo que siempre Hemos deseado ver en España Pero le vemos poco futuro No creas No, no creas No, no La monarquía está muy tocada Está muy paticoja Hay una cosa Pero creo que es muy importante Que no hemos hecho bien Las partes progresistas Y es que Cuando hablamos de república En vez de hacer ver Que estamos hablando De la tercera república Hemos mandado siempre El mensaje De que hablábamos De la segunda república Entonces en el imaginario Como dice Martín Payín Un juez emérito brillante De lo mejor que hay en España Él dice siempre 40 años de dictadura Y 40 de convalecencia ¿No? Buenísimo Entonces Claro Ese Acostumbrarnos A la monarquía Dificulta Que la gente De Del salto A cierto tipo de A cierto tipo de cuestiones Pero se ha agotado Se ha agotado Y de cara al futuro Ya digo Es muy difícil Que se legitime La monarquía Porque la gente No la entiende No la ve Y está empezando a pensar Lo que Lo que Os trasladaba Ya en términos De una tercera república Ya las nuevas generaciones No siguen tan ancladas Al recuerdo De la guerra civil Al recuerdo De la De la represión Y es verdad Que en España Tenemos todavía 114 mil personas En zanjas En fosas En cunetas En fosas comunes 114 republicanos Asesinados por Franco Por ese señor Al cual por cierto El secretario general Del Partido Popular Amigo de aquí De la gente Del PAN Del PRI El secretario general Pablo Casado Fue el día 20N Que es el Aniversario De la muerte de Franco Fue a una misa En honor a Franco Es que es muy fuerte Imaginaos En Alemania Un tipo Que fuera a una misa En honor a Hitler El secretario general Del PP Dice que No se equivocó Pero fue allí Y había en el altar Estaba en la bandera Con el aguilucho Dices hombre Que te vas a equivocar No nos cuentes mentiras Pero lo que os decía Esa mirada Siempre hacia la tercera república En las generaciones Más mayores Les sonaba guerra Porque la segunda república Porque la segunda república Es el golpe de estado La guerra civil El exilio Entonces la idea de república Les ha sonado siempre Por cierto Casualidad No sabía yo que iba a venir Pero en cambio Creo que poco a poco Se va pensando Que la república Es democracia Y es una tercera Y es una cosa Que no está supeditada A esa lógica antigua De el rey Y el centralismo Y el bipartidismo Que es lo que representa Podemos Y es el odio Fijaos que acaba de ocurrir Una cosa en mi país Muy profunda Y es que Se ha roto Como diría Gramsci El bloque histórico Donde estaba el Partido Socialista Con el Partido Popular Repartiéndose de alguna manera Esa continuidad Desde los tiempos De Cánovas del Castillo Entonces el Partido Socialista Y el Partido Popular Compartían El modelo económico La idea de Europa La idea de la monarquía Compartían prácticamente Todas las relaciones Con Marruecos Todas esas cosas Las compartían Entonces Se apoyaban Con la derecha vasca Y con la derecha catalana Corrupta sobre todo La catalana De Jordi Puyol Pero el Partido Socialista Felipe González Pactaba con Jordi Puyol Un corrupto Antes que pactar Con un hombre honesto De los más honestos Que ha habido en mi país Que era Julio Anguita Entonces Claro Entonces en cambio Eso se ha quebrado Y ahora por ejemplo Se acaban de aprobar Los presupuestos en España Donde el Partido Socialista Junto con Unidas Podemos Y la izquierda vasca Y la izquierda catalana Claro Y están quebraman Están quebraman ¿Por qué? Porque ellos No ven problema En gobernar con un partido Como el PP Condenado dos veces Por robar O sea Por dar obra pública A cambio de dinero Para repartir sobresueldos O ir a las elecciones O ir a las elecciones dopados Con eso no hay problema En gobernar En cambio con La izquierda Que confrontó Al franquismo De una manera correcta En la última etapa Del franquismo De una manera absolutamente Incorrecta Y criminal y brutal Después con ETA Intolerable Pero esa izquierda Que ha avanzado Esa izquierda Que ha reconocido Los errores Esa izquierda Que ha dicho ETA fue un error Que ha roto radicalmente Con los elementos Terribles Que significó ETA La derecha no quiere Ni acercarse Pero no porque le moleste ETA Porque no tienen problema En gobernar con Arabia Saudí Con Marruecos Con China Con quien sea Lo que les molesta Es que Tienen la sensación De que no los han derrotado Y que encima Construyen una mayoría De país Diferente Que rompe Con eso Porque la mayoría Que hay ahora mismo En España Que ha aprobado Los presupuestos Una parte Del Partido Socialista Unidas Podemos Bildu Esquerra Republicana De Cataluña Son republicanas No están por el bipartidismo No son centralistas Quieren la separación De la Iglesia Y el Estado Están a favor De un sistema económico Que no sea clientelar Que no sea corrupto Y por eso Esta respuesta Airada Brutal Fascista De las élites En mi país Intentaron con ciudadanos Reforzar Al Partido Socialista Intentaron Formar una gran coalición Entre el Partido Socialista Y el PP No les salió Cuando se empezó A acercar hacia nosotros Pedro Sánchez Le cortaron la cabeza Pedro Sánchez Se recuperó Con un discurso Muy de Podemos Ganó la Secretaría General Y al final Como le planteó En su día Pablo Iglesias Gobierna Porque nos ha hecho caso A nosotros Porque se ha podemizado Y está permitiendo Ya digo Una reinvención Del país Que tiene a las élites Muy preocupadas Y que como controla Los medios de comunicación Todos los días Nos presentan Como los más malos Del infierno Más Malavado Esa historia Oye Juan Carlos Tú estuviste hace unos meses En la Feria del Libro del Zócalo Ajá Y ahí ofreciste disculpas En nombre del gobierno español Sí Y no en el gobierno Porque yo no me lo puedo atribuir No Yo no me puedo atribuir Pedir perdón Pero sí que es verdad Que soy fundador de Podemos Podemos está en el gobierno Y yo tampoco represento A mi partido Yo no tengo cargos de nada Pero sí que conozco A mis compañeros A mis Con militones Y sé que comparten Esta mirada Porque le hemos hablado Muchas veces Y la llevamos Desde los tiempos De la universidad Fijaos Pero empieza a contar Al revés Cuando López Obrador Pide a España Una disculpa Por la conquista Algo que hizo Alemania Con la guerra civil En España Algo que ha hecho el Papa Incluso Resulta que José María Aznar Expresidente del gobierno De mi país Como si se hubiera tomado Dos gin tonics En una reunión Del Partido Popular Empieza a reírse De López Obrador Y dice Pero a ver ¿Cómo se llama este señor? Igual lo hizo Igual sí se los tomó Andrés Andrés es muy azteca Ya lo sabe todo el mundo Y la gente riéndole Sus estupideces Manuel Sí, todo el mundo sabe Que Manuel es muy de México López Sí, López Claro, López este De los aztecas Maya Y Obrador Obrador sí que es lo más Mexicano y latinoamericano Ja, ja, ja Entonces Me dio tanto bochorno Porque es que Claro Si fuera Yo creo que es una mezcla De estupidez Y de maldad Sí, claro Porque tampoco es que sea estúpido ¿No? Del todo Pero una parte de ignorancia Sí que había Pero también había una parte de maldad Porque no puede ser tan ignorante Porque si Andrés Manuel Se llama Andrés Manuel Y no se llama Cuauhtémoc Cuauhtémoc Es porque aquí con una espada Obligamos A que los indígenas No se llamasen Cuauhtémoc Cuauhtémoc Sino que se llamaran Pedro, Manuel o Juan Y por eso ahora se llama Andrés Manuel López Obrador Porque si no hubiera venido El conquistador aquí A bautizarles con los nombres Cristianos Los nombres serían diferentes ¿No? Y que encima te rías Después de que a sangre y fuego Rompieras ¿No? La tradición que correspondía A esta tierra Es terrible Me dio vergüenza Y luego no solamente eso ¿No? Sino que creo que Si bien es cierto Que yo no tengo Ninguna responsabilidad Por lo que hicieron Los conquistadores Y como decimos Seguramente Vosotros que estáis aquí Tenéis más relación familiar Con los conquistadores Que yo Porque mis familiares Se quedaron allí Y los conquistadores Vinieron aquí ¿No? Por tanto Eso ya lo vio bien Un tipo listo Conservador Pero que si hubiera vivido más Hubiera cambiado Que es Octavio Paz Octavio Paz Octavio Paz Hoy se moriría de vergüenza Ante un tipo como Enrique Krause Diría Pero como puedo yo Haber criado un idiota De estas características ¿No? Octavio Paz Era un hombre inteligente ¿No? Entonces Octavio Paz Entendía que La identidad ¿No? Latinoamericana Es europea Es africana Y es por supuesto Indígena ¿No? Entonces Fíjate Yo entendía que Mi condición de español Mi condición de profesor Es porque yo nací en Madrid En una ciudad con universidades Con un Con la cuarta economía del euro Un Un país Implicado en una Europa Que ha sido Colonialista Imperialista Y gracias a esa condición Imperial y colonial Ha prosperado mi país Y mi prosperidad Es también la consecuencia De la falta de prosperidad De otras partes De América Latina Y si yo hubiera nacido En Chiapas En una aldea Pues seguramente No sería profesor universitario Aunque hubiera nacido Ya digo En el siglo XX ¿No? Entonces Hay una continuación De la conquista En la medida En que El bienestar todavía Del mundo occidental Europeo Colonizador Sigue estando por encima De las condiciones vitales De los países colonizados Y no solamente eso Sino que encima Los indígenas Siguen estando En sus juzgados Y en la medida En que tú no reconozcas Que hubo un genocidio Una parte voluntaria Y otra parte involuntario En la medida En que tú no reconozcas Que una parte De nuestra riqueza Se hizo sobre la esclavitud Del mundo indígena Y luego del mundo Cuando se murieron Los indígenas Nos fuimos a África A traer millones de esclavos Por ejemplo Una de las líderes De extrema derecha De Vox En mi país Viene de una familia De esclavistas Del azúcar Entonces yo no entiendo Que esté enfadada Con nosotros ¿No? Pero por lo menos Que lo diga ¿No? Que lo diga ¿No? Entonces claro Me parecía que España como un país Que se ha beneficiado Que tiene una continuidad histórica Respecto de aquella Invasión ¿No? Y aquel saqueo colonial Y que esa visión Colonialista continúa Claro Claro Y por eso digo Que pedir una disculpa Hoy No es pedir una disculpa Sobre un hecho del pasado Sin más ¿No? Como pudo hacer La Alemania democrática Respecto de la legión cóndor Que bombardeó Guérnica Sino que a día de hoy Tiene más espacio La petición de disculpas Porque hoy Esa situación de subalternidad Se mantiene Continúa Es que en Europa Nos hemos vacunado todos Y en América Latina no ¿No? Y hemos tirado vacunas Millones De vacunas Si hubiéramos estado Al mismo nivel Si por ejemplo Mi país Hubiera ayudado A que no se rompiera La UNASUR Si hubieran estado Ustedes Estado juntos Todo el continente Latinoamericano Cuando hubiera la pandemia Hubieran comprado vacunas Hubiera muerto Muchísimas menos gente No tiene sentido Que Las cifras son Que son ustedes En torno al 12% De la población Mundial Y han aportado Creo que el 35% De los muertos No puede ser Y eso es por culpa De un modelo global Donde México Es perdedor Y España es ganadora También es perdedora Por ser parte del sur Pero somos El sur de los ricos Mientras que México es el sur del sur Ya no te digo nada Perú Bolivia Etcétera Y por tanto En el Zócalo Quise Pidir esa disculpa Para decirles No todos los españoles Somos iguales No Creemos que hay una necesidad De reconocer Que aquí se hizo mucho daño Y creo que sobre la base De ese reconocimiento Creo que es más fácil Que los latinoamericanos Se encuentren En ese cruce de culturas Y no sentir Esa sensación De que la parte europea La parte española Te hace daño Porque ni siquiera Han pedido disculpas Porque otra parte Que tienen ustedes De su corazón indígena De su corazón negro Esos fueron las víctimas Pero la parte victimaria En el momento en que se disculpe Creo que van a reconciliar Y creo que Si podemos hacer feliz A la gente Con una simple petición ¿Por qué no lo hacemos? Es una disculpa auténtica Sí Se agradece Pues sí Claro Bueno Pues ha sido un placer Estar contigo aquí Muchas gracias Chamuco TV Te agradecemos Agradecemos infinito Que hayas venido aquí Que hayas estado en vivo Y nos despedimos Me da mucha alegría Y quiero aprovechar también Para deciros Que hace un año Estuve aquí Con vuestro compañero Con Elguera Con Elguera Y me da pena Que hoy no haya podido Estar con nosotros Pues está con nosotros también Y le hubiera gustado mucho Esta plática Seguro Ha aportado muchísimas cosas Él Como también Ciudadano español Sí Pues muchísimas gracias Gracias a vosotros Carlos Dos moneros Y un monedero Creo que fue un muy buen programa Oh sí Muchas gracias Y pues nos vemos En la próxima Compartan este programa Por favor Y nos estamos viendo aquí En Chamuco TV Nos vemos Hasta pronto No patrísima Tienes que ir al Zócalo Oye Mucho Tienes que irás Tienes que irás Comenzar Tienes que irás Tienes que irás Amém Descubre etra